En principio lo más importante es que está estable y no hay nada que comprometa la vida ahora mismo de Pelayo. Cada vez va habiendo más claridad, más luz y se va sabiendo más cosas de su estado de salud. Pero ya os digo que el club era un partido oficial y ahí se aclarará el estado de salud de Pelayo. Ahora mismo está ingresado en el hospital y lo que pasa ahí dentro es a puertas cerradas y ahí están trabajando los profesionales de la salud y hay que dejar que hagan su trabajo.